Que tal amigos, solamente otro video introductorio de estos desarmadores ZURTEC La verdad está muy padre los dos, son muy diferentes a los otros desarmadores que hemos visto Este tiene una función muy particular que no se le he visto todavía a ningún otro desarmador Y este lo he visto pero este nada más lo que cambia es que tiene tipo carrete Les voy a explicar rápido, es tipo pistola Hay un video acerca de este, para cambiar las puntas, es destornillador con puntas intercambiables tipo pistola De este hay un video y la verdad por eso me decidí a comprarlo porque se me hizo algo muy novedoso Que no lo había visto hasta apenas lo vi hace poquito en otro desarmador Y este es un ZURTEC muy cómodo, con full grip se puede decir Pero lo que tiene este es que tiene un botón de ángulo para acomodarlo Y lo mejor otro es que trae matraca Eso es lo mejor Espero les gusten Dejen en los comentarios si quieren verlos funcionando Para ya empezando a hacer los videos Porque ahorita vamos a tener el tiempo un poco cortado Porque también va a falta hacer los troopers Ya anotarlo Y vamos a seguir con estos ZURTEC Y a ver que les parecen Ojalá, de los que si no creo poder comprar solo su urrea O conseguir Porque urrea son desarmadores de tipo matracas Hasta de mil pesos Más barato que viste crecen de mil pesos Y pues la verdad se me hace excesivo para un destornillador de puntas Que es mucha la calidad de urrea Pero creo que está un poco sobrevalorado en ese sentido De desarmadores extremadamente caros No se diga su línea eléctrica De herramienta eléctrica Espero les gusten amigos Dejen en los comentarios si les agradaría ¿Cuál ver primero? Para ir viendo la reseña Así que gracias